De video le mostrará cómo hacer las conexiones de la red eléctrica al inversor EI. Consulte siempre la guía de inicio rápido o mini manual en la caja del inversor. Las terminales del equipo de tierra o encuentran en la esquina inferior derecha del área de cableado del inversor. Las terminales de resorte requieren un destornillador de un octavo de pulgada para abrir. Empuje directamente en el orificio cuadrado superior para abrir la abrazadera de la terminal. No gire el destornillador. Puede dañar la terminal. Tire el destornillador hacia afuera para sujetar el cable. Observe que las terminales de la red eléctrica están desplazados de las etiquetas. Quite tres cuartos de pulgada de aislamiento de los cables de la red eléctrica. Inserte cada cable en la terminal correcta. Inserte cada cable en el interruptor de la talla adecuada. La instalación del interruptor de transferencia automática está en un video separado. Pele tres cuartos pulgadas de aislamiento de los cables del interruptor de transferencia automática. Conecte a las terminales de carga en el inversor. Los otros extremos se conectarán al interruptor de transferencia automática EI. Otros videos mostrarán cómo instalar los componentes restantes del sistema EI. Comuníquese con el soporte de Tigo si tiene alguna pregunta. Gracias por ver.